Pues muchísimas gracias a usted, don señor Juan José García Faizle. Muchas gracias por este tiempo en que, como habrá visto, todos estábamos tremendamente atentos a usted. Porque en usted yo le he conocido, por supuesto, mucho más tarde. Sí que había oído hablar a personas que le conocen bien a usted, pero es verdad que en lo que ha dicho y en lo que han dicho los cardenales y el decano y lo que uno comprueba en lo que ha escuchado, hay una persona con bondad, con fe, con sentido eclesial, que quiere estar cerca de los hombres, que quiere acompañarles en los sufrimientos y en las soledades que puedan tener y en las dificultades que puedan tener en la vida. Por otra parte, una persona preocupada por los problemas reales y vitales del ser humano, hay un sacerdote, un sacerdote con un gran amor a la Iglesia y un gran sentido pastoral, un hombre que ha querido pasar y quiere pasar por la vida haciendo el bien, imitando en definitiva al maestro, al señor, y hay un maestro, un avistó, hemos estado atentísimos a la clase que nos ha dado, todos, un maestro con competencia, con experiencia, con una gran formación, con una vida entregada precisamente a dar lo que usted sabe y de lo cual se ha ido apropiando a través de los estudios y de la vida y de esa docencia que en tantos lugares y que ha llegado a tantos alumnos en tantos lugares donde usted lo ha podido ha podido crecer la misma. Es un referente para nosotros. Gracias por su persona, por su ministerio sacerdotal y por ser un gran maestro. Muchísimas gracias. Yo creo que de parte de todos en estos momentos. Gracias. Gracias.